Se tiene 800 metros de alambre para hacer un terreno rectangular de 83 metros de ancho ¿Cuál es la medida máxima que puede tener el largo del terreno para que no falte alambre? Muy bien, entonces profesor, si nosotros tenemos, podemos decir lo siguiente El terreno, profesor, acá, estaría dado, por ejemplo, de la siguiente manera Listo, vamos a suponer Aquí Y aquí Listo, 90 grados, 90 grados, un terreno rectangular En el cual el ancho es 83 y acá también será 83 y esto será L Entonces, esta medida, profesor, de dos veces L más 83 Debe ser menor o igual, para que no me sobre O quizás me falte, para que no me falte, es menor O puede ser igual a los 800 Utilizando todo Mitá, mitad, L más 83 Profesor, sería 400 L menor o igual es 317 Entonces, si yo voy a la recta numérica Entonces, si yo voy a la recta numérica Profesor Me dice el problema Menos infinito Más infinito Acá está el valor 317 Es igual Puede considerarse L O menor Es decir, va para allá Y acá me dice ¿Cuál es la medida máxima? Medida de L máximo Que puede tener el largo del terreno Entonces, el terreno máximo puede tener 317 metros Esto, porque puede ser igual, exacto Y ya no me falta El objetivo es que no te falte Y si llego a utilizar todo entero Lo máximo sería lo que tengo ahí Y sería la respuesta Y ya no me falta